Hola a todos como están? Nuevo video para el canal, hoy les traigo la manera más fácil de desbloquear la nueva arma, la VAL 27 sin multijugador, acompáñame que te cuento. Como todos ya sabemos, ya llegó la nueva actualización de la temporada recargada número 3 y por supuesto estoy bien acompañado de novedades, una de ellas es la nueva arma, la VAL 27 que ya está disponible, pero que debemos realizar unos objetivos específicos los cuales te contaré en el curso de este video, para que lo puedas hacer sin multijugador. Lo primero que nos están solicitando para obtener este remate es 5 bajas críticas de operador o de zombies, con tiros a la cabeza con un fusil de asalto. Por supuesto lo que debemos hacer es de manera rápida montar una clase con fusil de asalto e ingresar a resurgimiento, yo lo hice en resurgimiento cargado o en saqueo también se puede realizar, pero me pareció que el resurgimiento recargado es mucho más fácil, pues igualmente llegas con tu arma de una vez cuando caes a la partida, caes con tu arma con la que ya vas a realizar el reto y te dan adicionalmente 4 plaquetas. Eso me pareció pues importante, me parece que es más frenético, el círculo se está moviendo pues constantemente y vas a encontrar enemigos muy rápido. Las bajas críticas como son, como las realizamos, sencillo, disparamos, bajamos a nuestro enemigo y le disparamos a la cabeza y esa nos va a contar como baja crítica, así de sencillo, si lo haces dándole a la cabeza más cerca pues también te va a contar así de sencillo. El segundo reto es también sencillo para esta tarjeta de visita, nos solicitan conseguir 10 bajas de operador o zombies mientras te mueves, sencillamente vas disparando, te vas moviendo, te vas disparando y vas moviendo y así te van a contar, eso lo tienes que hacer 10 veces, realmente no supone mucho problema y es bastante sencillo. El tercer evento es consigue 10 bajas de operador o zombies disparando desde la cadera, pues sencillamente acá lo que te sugiero es bajar al enemigo con un arma que tengas inicialmente y luego cuando ya esté derribado le das disparando desde la cadera, te los va a contar así de sencillo, son 10 enemigos, te cuenta muy sencillo de esta manera que te acabo de decirlo. Y ya por último para el cuarto, para obtener estos XP, dice consigue 10 bajas de operador o zombies en postura táctica, que es bastante sencillo, oprimes pues obviamente la pestaña hacia abajo y pues ya te queda en postura táctica y para obtener las bajas requeridas. No es tan fácil, no es tan sencillo porque pues a veces se te complica, pero pues no es tan difícil tampoco de hacer, es de un poquito de paciencia, pero se puede realizar. Ya para lo último, el último reto que nos están solicitando para obtener el arma es 15 bajas de operador apuntando con la mina, pues este si es más sencillo que todos y pues vas apuntando y bajas al enemigo y así pues lo vas a conseguir de esta manera. ¿Qué les puedo decir de este modo resurgimiento cargado? Es bastante frenético, es bastante fácil de hacer los retos, pero pues te van a matar muy seguido, así que pues realmente vete con una squad que tenga comunicación para que no los eliminen y pues puedas realizar este evento sencillo. Yo lo realicé más o menos en una hora, en una hora lo obtuve y pues así fue como conseguí este aval de manera rápida. Ahora, si nos ponemos a analizar este reto, los primeros cuatro eventos los podemos hacer sencillamente llegando al área con el fusil de asalto. Así nos va a ir contando partida tras partida, nos va contando, nos va sumando y lo podemos ir realizando a medida que vamos despejando cada uno de los eventos. Así de sencillo, no hay tanto problema. Como pueden ver aquí en la imagen de fondo ya tengo el arma, ya la vamos a probar, vamos a mirar a ver qué tal nos va, toca subirla obviamente de nivel. Y por supuesto pues haré un video donde le sacaré el oro, el forjado y el invaluable pues para traérselo a todos ustedes. Realmente espero que esta información haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Ahora en los comentarios me puedes dejar preguntándome si ya lo hiciste, si no lo hiciste, si realmente te parece más fácil en multijugador o te parece más fácil en zombies o te parece más fácil en este modo que les acabo de decir. Igualmente los estaré leyendo y los estaré orientando en lo que les pueda colaborar. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho. Chao.